Seguimos con Miki Taki, les hemos preparado un hermoso regalo con tres grandes intérpretes de nuestra música peruana. Ellas son Nancy Manchego, Roxana Gutiérrez y Angélica María. Le cantan al Perú, el Perú nació serrano. El Perú nació serrano, de las entrañas del agua azul, identificada con él. Bajo el sol de los cintas, con el canto de los ríos, entre que nacían caras arrollados por el huayno, el Perú nació serrano, el Perú nació serrano. El Perú se hizo grande, por los caminos que ellas viven, valles, mesetas y cumbres. Ríos, quebradas y secas, llegando a las aremas. Más allá de las fronteras del mar de Tacna y de Tumbes, el Perú se hizo grande, el Perú se hizo grande. Late en nuestros corazones, costa, sierra y selva, que vive el Perú. El Perú hoy es eterno, por el grandioso cusco imperial, santuario del Nacutí. Por la sangre es perdida, de quechua, chancas y almácaras, en el viento y en las piedras del sexo amán glorioso. El Perú nació serrano, el Perú se hizo grande, el Perú hoy es eterno, el Perú hoy es eterno. El Perú nació serrano, señores, hoy día hemos disfrutado de estas voces lindas, Roxana Gutiérrez, Nancy Manchego, Angélica María. Bienvenidos, Angélica, ¿cómo estás? Como ayacuchana, que soy de verdad, estamos muy emocionadas, contentas, en este mes de patrio, acabamos de volver de la linda tierra de Huancabelica y mañana estamos en la linda tierra de Huamachuco, celebrando el día de Perú, en el quinto aniversario de Quinti José. Eso, tenemos eventos en este mes de la patria, Nancy Manchego, bienvenida a Miskitaki, como siempre, ustedes hermanándose para cantarnos esta canción linda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saiba? Para mí es un gusto, ¿verdad? Muchísimas gracias por la invitación, de poder compartir, hermanar nuestro canto, que mejor, así hacemos Perú, así damos un mensaje de que estamos unidos y creo que los peruanos tenemos que estar unidos. Tú has sacado un disco, Nancy, linda, presentaciones, aquí estamos, lo mostramos. Claro que sí, lo presento con mucho cariño, tenía la obligación de algo pendiente con mi tierra, Chincheros, y hoy que ha pasado 15 años, quise entregarle un trabajo discográfico exclusivamente dedicado a mi tierra Purima, a Chincheros, canciones recopiladas y por supuesto con canciones nuevas. Deuda cancelada. Así es, pero aún todavía hay mucho por hacer. Uy, mucho por hacer y qué lindo presentarlo hoy día que estamos celebrando nuestro mes de aniversario, orgullosas de ser peruanas, yo me siento orgullosa cuando las escucho. ¿Cómo estás, Roxanita, linda? Muy bien, Saigo, aquí, retornando. Sí, pues, retornando aquí a los escenarios y para brindarle lo mejor de nuestras canciones a todo el Perú precioso. Ustedes, esta generación de cantantes bellas, son amigas porque han venido trabajando año tras año, ganándose un lugar, yo las felicito y gracias por regalarnos hoy su canto, hermanándose Roxana Gutiérrez, Nancy Manchego y Angélica María. Muchas gracias, ha salido espectacular esta presentación. Seguiremos escuchándoles, ¿tienes algo que anunciar, mi vida? Sí, claro que sí, este primero de agosto ya iniciamos la celebración de la ciudad blanca de Arequipa, estaré en el rinconcito cotahuacino y el 12 estoy en Juliaca, exactamente en Ananea. ¡Qué maravilloso! Ellas son nuestras cantantes de nuestro Perú. Apoyemos, yo muy orgullosa porque son mis paisanas ayacuchanas, apurimeñas, pero estamos ahí nomás. Estamos siempre acompañadas por los bordones del Perú, por Gabrielito Castillo que hoy nos acompaña y vamos a anunciar que compren este disco de Nancy Manchego que ya está en el mercado. ¿Algo más que quieres decirle al Perú, Nancy? Nada, querida Saiba, solamente agradecer al Perú entero, un abrazo grande, que tengan unas felices fiestas patrias, amemos a nuestro Perú, respetémoslos y creo que desde el lugar donde nos encontremos hay que hacer algo porque crezca nuestra patria. El día mañana estamos aquí en Juliaca, así como ese público maravilloso en la segunda feria de la peruanidad. Nuestras artistas peruanas, Angélica, muchas gracias por venir. Gracias, muchas gracias y desearle feliz fiestas patrias. Seguiremos bailando ahora un hermoso pasacalle, Roxanita. Claro que sí, con todo el cariño del mundo para todo el Perú que hoy nos está viendo. Libertad Americana, pasacalle y escuchando con nuestras voces bellas de nuestras paisanas Angélica María, nuestra Nancy Manchego y Roxana Gutiérrez. ¡Que vive el Perú, señores! Palomita blanca, piquito de oro, ¿por qué me quedas llorando? Palomita blanca, piquito de oro, ¿por qué me quedas llorando? Cinta labrada, color canela, dame un mensaje de alivio Cinta labrada, color canela, dame un mensaje de alivio Cinta labrada, color canela, dame un mensaje de alivio Ay, acuchadá, agua manguinita, solo te pido que me ames Y no permitas que entre cadenas, venando viva por ti Y no permitas que entre cadenas, venando viva por ti ¡Ausacho, Perú! ¡Estamos de fiesta! ¡Eso es! ¡Chuta, chuta, jala, jala! ¡Eso es! ¡Ausacho, Perú! ¡Estamos de fiesta! ¡Aquí, chanquí! ¡Ay, sari, mu! ¡Rompamos cadenas de dolor! ¡Y así juntitos cantaremos libertad americana! ¡Y así juntitas cantaremos libertad americana! ¡Eso es! ¡Vamos ahí! ¡Vámonos a tu tierra! ¡Arriba Curima y mi linda tierra de Ayacucho! ¡Sí, señores! ¡Los, los, los! ¡Eso es! ¡Panderita y banderita, bandera peruanita! ¡Panderita y banderita, bandera peruanita! ¡Qué bonito bailaremos en los carnavales! ¡Qué bonito gozaremos en los carnavales! ¡Qué bonito gozaremos en los carnavales! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!